Borrell, ¿un ataque nuclear ruso? Su ejército sería aniquilado. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior ha advertido de que un ataque nuclear de Rusia tendrá respuesta. Recuerda darle a like y suscribirte. Borrell, ¿un ataque nuclear ruso? Su ejército sería aniquilado. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior ha advertido de que un ataque nuclear de Rusia tendrá respuesta. La tensión continúa en aumento, o eso al menos es lo que se desliza de las últimas declaraciones de los principales diplomáticos. El último ejemplo es el del alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Yusef Borrell. En una intervención extraordinariamente agresiva, Borrell ha alertado de que, si se diese el caso de que Moscú decidiera efectuar un ataque nuclear contra Ucrania, el ejército ruso sería aniquilado. En ese sentido, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha señalado que la UE, la OTAN y Estados Unidos responderían si se produjera una ofensiva con ese tipo de armamento. Occidente no respondería con un ataque nuclear. En un discurso en la ciudad belga de Brujas pronunciado ante la Academia Diplomática Europea, el jefe de la diplomacia europea ha indicado que Moscú no puede permitirse faroles sobre el uso de armas nucleares. Tiene que estar claro que los que apoyan a Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y la UE, no están con faroles tampoco, ha resaltado. Un ataque nuclear tendrá respuesta. No una respuesta nuclear, pero una respuesta tan potente militarmente que el ejército ruso sería aniquilado, ha advertido Borrell, quien ha insistido en que Europa vive un momento serio de la historia en el que los 27 deben demostrar su unidad y total firmeza. En cualquier caso, Youssef Borrell ha recordado que se debe seguir buscando la vía diplomática cuando sea posible. Tenemos que estar listos para hacer tanto como hacemos ahora en las negociaciones de paz. El mundo necesita que la guerra pare, ha destacado. Francia no hará uso de las armas nucleares. Hace tan solo unas horas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó en una entrevista en la cadena pública France 2 que Francia no respondería con armas nucleares y Rusia las emplea en Ucrania por intereses fundamentales de la nación. Nuestra doctrina descansa en los intereses fundamentales de la nación. Están definidos claramente y no se verían afectados directamente si, por ejemplo, hubiera un ataque nuclear balístico en Ucrania, subrayó Macron. Muchas gracias por ver el video. Dale a like y suscríbete.